Te hablamos de sustentabilidad, te hablamos de ahorro energético y ahora nos metemos en otro tema fascinante. La última generación, las últimas noticias en este tema tecnológico. Y para eso recurrimos a otro expositor, a Comfort Ingeniería, que acaba de organizar en la ciudad de Santa Fe, en la sede del colegio, una reunión a la cual asistió como enviada especial la arquitecta Nancy Maricel García. Estuvimos dialogando con el ingeniero Federico Martínez, titular de Comfort Ingeniería, y con quienes representaban a la firma LG, que trajeron los nuevos equipos basados en aerotermia. Ese principio que nos permite trabajar sin conectarnos a la red de gas o sin conectarnos en las zonas suburbanas a las chanchitas de gas. Se soluciona con energía eléctrica que puede venir de la red, que puede venir de paneles solares, de bajísimo consumo y de altísimo rendimiento y confort. Así que si estás en el medio del campo, Benet, vamos con los LG tranquilitos. Tranquilitos. Agua caliente, calefacción, aire acondicionado. Y si estás aquí en un desarrollo inmobiliario y querés prescindir de todo lo que significa la instalación de gas, la probación, las cañerías, la ventilación, esta es la solución. La idea es transmitir a los profesionales de la construcción las nuevas tecnologías y avances que está brindando el mercado en cuanto a la climatización y en cuanto a la eficiencia energética y como punto importante en cuanto a la certificación de normas de edificios sustentables. Hablábamos fuera de cámara que son sistemas tecnológicos impuestos en otras partes del mundo, pero esos equipos ya van a estar disponibles aquí? Exacto, ya están y van a seguir estando disponibles en el mercado, por eso es que los queremos hacer conocer para que sean implementados en nuevos proyectos. Soluciones para cuando no hay gas o cuando la boleta de la EPE te asusta? Las dos, las dos alternativas tenemos, pero justamente, principalmente para cuando no hay gas y hay electricidad. Esa es una solución muy importante que vamos a estar presentando. Vamos a estar presentando LG Therma B, son equipos de aerotermia. La aerotermia, como saben, es algo que está en mucho crecimiento franco de crecimiento a nivel mundial porque es una tecnología sustentable. A priori, si es energía eléctrica, nos parece que va a ser de alto consumo, pero no lo es. No es de alto consumo porque justamente son sistemas muy eficientes. El COP es cuatro, o sea, con una unidad de energía vamos a poder generar cuatro veces el calor o, exacto, más rendimiento. Así que los equipos son súper eficientes. ¿Para qué destinos está pensado? Están orientados a casas y departamentos, sobre todo en lugares a donde no hay disponibilidad de gas y sí tengo disponibilidad de energía, combinar incluso la energía eléctrica de la red con paneles solares. En Europa se usa muchísimo todo lo que son edificios nuevos o remodelaciones de edificios. El reemplazar la caldera de gas, me olvido de todo lo que es certificaciones, reemplazo de cañerías, simplemente tirar un cable de electricidad es mucho más sencillo en una construcción que ya existe, ¿no? No se complejiza la instalación de cada unidad de departamento. No se complejiza porque de hecho todo lo que es calefacción, ya sea que uno quiera elegir radiadores o losa radiante, eso es exactamente igual. Nosotros nos vamos a conectar de la misma manera a esa cañería. Comfort Ingeniería es la alianza estratégica de ustedes aquí. Exactamente, estamos trabajando con Comfort, la verdad que ellos tienen mucha experiencia también en todo lo que es climatización de propiedades, así que súper contentos de trabajar con ellos.